Muy buenos días a todos, con el permiso de la mesa directiva, me da mucho gusto el reencuentro que tenemos hoy nuestras compañeras y compañeros diputados después del receso legislativo y estoy aquí porque hay un tema que la gente conoce y que no podemos eludir. La gente espera de los diputados de esta decimosexta legislatura un periodo legislativo, en principio que haya orden, porque esta legislatura se ha caracterizado por el desorden y la polémica, pero no por su trabajo. Los pleitos entre facciones deben determinar para concentrarnos en los grandes temas que afectan a la sociedad. Seguridad, economía, salud pública, impartición de justicia, son temas que no están bien en Quintana Roo y que desde el Congreso se pueden revisar para mejorar. La legislatura entró con un gran y enorme apoyo social, un capital político sin precedentes y se le dio la confianza a los partidos distintos a los que siempre habían detentado el poder. Pero ese capital se ha derrochado penosamente en apenas el primer periodo. Entre pleitos internos, intromisiones de políticos ajenos al Congreso, alianzas que no se respetan y otras cosas, hemos perdido la confianza popular y eso no es fácil de recuperar. Urge retomar la agenda social, urge que las y los diputados empecemos por respetarnos y que enseguida respetemos a la sociedad, a sus necesidades y demandas, para que podamos aspirar a recuperar la confianza que hemos perdido tan tristemente. Tenemos que ser un contrapeso real entre los otros poderes y serlo con la responsabilidad, con el sentido social de lo que se espera de nosotros. Porque no se trata de pelearse entre poderes, sino de establecer relaciones respetuosas en las que prevalezca la alta responsabilidad que nos concierne como representación popular. Pongamos un alto a los conflictos entre facciones, respetemos nuestra investidura, respetemos a las y los trabajadores del Congreso, a la gente que acude a nosotros cada día en busca de apoyo y orientación. No tratemos a la gente que llega a nuestras instalaciones como si fueran de segunda o de tercera. Son ciudadanos como nosotros y a ellos nos debemos. El nuevo periodo será una gran prueba más para ver si es posible confiar en esta legislatura. A la primera prueba, considero que hemos fallado. Nadie en este Congreso está a salvo del juicio social. Nadie. Y más vale que entendamos que la gente ya no se deja engañar, no ignora lo que ocurre y más tarde o más temprano premiará o castigará según su percepción. Avancemos en los temas pendientes que se apega a la demanda social, a lo que Quintana Roo necesita en este momento. Sirvamos a la gente, a Quintana Roo. Para eso fuimos elegidos. Muchas gracias.